Seguro 20 soles me daba ¿Qué decía esos 20 soles nada más hoy? Ahí me daba más hoy Si comía se fue a sauna Si comía se fue a sauna Yo le decía gastas plata hoy Yo fui que me lo llevé Ya, al sauna Comía se gastó más de tres ferros Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Lo que uno tiene que escuchar, ¿no? De verdad. La voz que ustedes acaban de escuchar es la voz de una mujer llamada Adriana. Una mujer que no soporta y se empecinaba. Ella está empecinada en hacerle la vida imposible a Kelly. ¿Quién es Kelly? La mujer a la que ella acusa de haberle destruido el hogar. El hogar que ella tenía junto a Kevin con el que estuvo siete años aproximadamente y tuvo dos hijos. Kelly y Kevin han venido a buscarnos. Son ellos los que nos han venido a buscar, ¿ah? Porque no tienen idea ustedes las veces que se han tenido que mudar porque Adriana, donde los encuentre, donde los ve, los agarra a golpes, los insulta, les envía audios como los que acaban de escuchar y hay más todavía, ¿ah? Los humilla. Es más, a través de TikTok igual los sigue humillando, se burla, se burla de ambos y ellos pues ya están cansados. La verdad es que están hartos de vivir así. Quiero contarles que no solo estamos hablando de Adriana, bueno, fuese, sino también del papá de Adriana, de la mamá de Adriana. Porque resulta que el padre también ha golpeado a Kevin, al que alguna vez fue su yerno. Hoy todos van a estar aquí y yo les voy a confesar algo, de verdad, les voy a ser honestas. Le he pedido al señor de seguridad que ustedes están viendo en este momento que por favor no se mueva de su sitio. Que esté atento porque lo que hoy estamos buscando es no seguir peleando, que no se sigan agrediendo, esa no es la idea. Lo que queremos es tratar de conciliar por dos niños de 7 y 6 años que además, imagínense ustedes, ¿ah? Que además tienen serios problemas de salud. Y lo que ellos necesitan en este momento es que su mamá y que su papá unan las fuerzas, que estén más unidos que nunca, para darles la calidad de vida que ellos merecen. Yo de verdad deseo que eso se pueda hacer el día de hoy. No pelear, no pelear más, sino llegar a una solución. Ahora sí, arranquemos, arranquemos de una vez con la historia de hoy. Vamos. Ya me tienes harto. Solamente quiero que me dejes en paz. ¿Harto de qué? Si quiere decir que me gusta. ¿Quitamarido? ¿Quitamarido? ¿Quitamarido eres? Eres bien malo, ¿no? ¿No? Sinvergüenza, eres para hablar, ¿no? Físico, mentiroso. Tiene que estar mandándole mensajes para pedirle una cosa que él tiene que hacerse cargo. Ella me engañó. ¿Ah, con otro hombre? Sí. Bienvenida, Kelly. Adelante, por favor. Que ingrese Kelly de una vez por todas. Hola, Kelly. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate. Kelly, cuéntame, ¿verdad? Que ya estás harta, cansada de los insultos. ¿Cuántas veces te has tenido que mudar? Guau, Andrea. Ya es incansablemente. Ni siquiera puedo decirte las veces. Contarte las veces que he podido mudarme de sitio en sitio para que esta mujer deje de molestarme. Estamos hablando de Adriana. De Adriana. Ahora quiero que me expliques algo. ¿Por qué Adriana te busca, te encuentra, te dice dónde va, te golpea, te insulta a través de redes sociales? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que yo sé que no hay ninguna razón para la violencia. Pero igual, ¿qué motivos tiene ella? Bueno, el único error que he cometido, Andrea, es haber conocido a mi actual pareja, al padre de sus hijos. ¿A Kevin? A Kelly. Ya, pero a ver, voy a entenderlo, porque uno tiene que preguntar. A ver, ¿tú lo conoces a Kevin cuando ya Kevin no estaba con Adriana o tú te involucras en la situación? Es decir, ¿tú eres la otra, la amante? No, Andrea, te comento, yo inicio, conozco a Kevin más o menos octubre, septiembre, quincena de septiembre. ¿Y hace qué año? Del 2018. ¿Ya? Ya, conozco a Kevin, para ese entonces éramos amigos, por medio de un amigo en común, pues que nos conocemos, él trabajaba en transporte público. ¿Ya? La cual yo trabajaba en un centro comercial, nos empezamos a frecuentar tan solo en ese momento como amigos. Yo era una persona soltera, hasta donde él me comentaba es que él igual. ¿Ya no estaba con Adriana? Ya no estaba, habían terminado. Para corroborar eso, yo confirmé con los amigos, con los compañeros de trabajo que él tenía, con el amigo en común en ese entonces, y me dijeron lo mismo, de que era una persona que era muy celosa, que no era la primera vez que empezaba a hacerle escándalo cuando él conocía a alguien. Yo sinceramente no creí, porque soy de las personas que creen que uno tiene derecho a rehacer nuestra vida, y seguí, seguí este tema. Él y yo comenzamos ya a una relación el 26 de octubre, formalmente, empezamos a frecuentar. ¿El 6 de octubre de qué año? 26. ¿26 de qué año? Del 2018. ¿De 2018? ¿Y desde cuándo no estaba Adriana ya con Kevin? Hasta donde él me comentaba, ellos terminaban, volvían, terminaban, regresaban. Ya, pero cuando ya estuvo contigo, ya no regresó. No, ya no, es más, ya él se había retirado de la casa de él. Dime año, ¿qué es lo peor que te ha hecho Adriana? Porque por algo estás aquí. Sí, es que es todo, Andrea. Me buscaba en un centro de trabajo, estaba trabajando, iba, pasaba. Lastimosamente el centro comercial es público, pueden ir cualquier tipo de personas, pero yo ni bien la veía porque se paraba al frente, al frente de las tiendas donde yo he trabajado. Solamente pasaba, pasaba. El centro comercial te pide, creo que como protocolo, nada de problemas. Ya, pero ¿qué te dice? Cuéntame. No, hasta ahí solamente me molestaba. Llegaba al extremo de insultarme por redes sociales, incluso hay audios donde ella me escribe, donde ella me molesta, donde ella... ¿Te ha golpeado? ¿Cómo? ¿Te ha golpeado? No, no ha llegado al extremo. ¿A Kevin lo ha golpeado? Sí, no solamente ella, sino su familia, su hermano, insultos de su papá que son fuertes, Andrea, son muy fuertes. Dame un segundo porque quiero escuchar el otro lado de la historia, ¿no? Y el otro lado de la historia lo tiene Adriana. Bienvenida Adriana, adelante por favor. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Caete. Acá, 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 acá. Quita marido. Quita marido. Me culpaste a mí de quita marido. Quita marido eres. Quita marido. Quita marido. ¿Por qué? ¿Qué te he quitado? Porque sabía que tenía dos hijos. Suicente es tú quien me dijo que nunca vas a comer. No seas mentirosa. Déjate de mentir. Oye, todavía viví en mi casa. Déjate de mentir. Viví en mi casa. Viví en tu casa. Viví en mi casa. Viví en mi casa. Eso no decía todo el mundo que trabajaba contigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay conversaciones donde tú misma me dices lo mismo. Le voy a pedir que nos calmemos. Ya escuché. Ya escucharon ustedes también. Acaban de escuchar a Kelly. Ahora quiero escuchar a Adriana. A ver, Adriana. Lo que dice Kelly es que ella el 26 de octubre, ¿verdad? El 26 de octubre del 2018 comienza una relación formal con Kevin, el padre de tus dos hijos. Ahora quiero entender cuándo ustedes terminan. ¿Cuándo terminaron ustedes? ¿Cuándo él se fue de la casa? Yo con Kevin termino casi para, terminando, comenzando en diciembre, 7, 3, 4 de diciembre. ¿De qué del 2018? Es decir, cuando estaba con ella, estaba contigo. Claro. ¿Y tú cómo te enteras? Yo me entero por unas amigas y amigos que me dijeron. ¿Qué te dijeron? Tomaron fotos, le dijeron que ellas subían el m*** a partir de estas horas, a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, él esperaba. Ustedes saben, pues, que el estrés, tomar antibióticos, una mala alimentación o cambios provocados por viajes pueden afectar tu flora intestinal y hacer que vayas al baño varias veces al día. Pero no te preocupes porque existe Solbiot. Solbiot es una combinación única de probióticos que restaura el equilibrio de la flora intestinal y alivia la diarrea. Con Solbiot, tu intestino volverá a la normalidad y podrás seguir feliz con tu vida. Solbiot, combinación única de probióticos que restaura el equilibrio de la flora intestinal y alivia la diarrea. Y recuerda, además, que la dosis de Solbiot es solo una, una sola cápsula al día. Indignada, molesta, por sinvergüenza, cínico, mentiroso. Yo me siento incómodo porque este muchacho, ella, tiene que estar mandándole mensajes para pedirle una cosa que él tiene que hacerse cargo. ¿Es verdad que ustedes dos eran amigos? Claro. ¿Eran amigos? Claro. Pero bien malo, ¿no? ¿No? Sinvergüenza, eres para hablar, ¿no? ¿No? Dime, ve, desde que yo estoy con ella, ¿cuándo hago tus hijos? Indignada, molesta, por sinvergüenza, cínico, mentiroso. ¿Es verdad que ustedes dos eran amigos? Claro. ¿Eran amigos? Claro. Ale subía cuando yo estaba cobrando y subía como pasajera siempre adelante. Eso es mentira y tú bien lo sabes. No. Ah, ¿no? No mentira soy. Ya, porque hay testigos. Claro. Hay testigos. Qué coincidencia que si seguía viviendo contigo, en diciembre ya no estaba él ahí. Él ya no vivía en Vía El Salvador. Él vivía en mi casa. Él ya no vivía en Vía El Salvador. O sea, al menos si quieres mentir, que coincida tu mentira en tu tiempo. Que coincida. Que coincida. Por eso te digo, si vas a mentir, entonces que coincida tu tiempo. ¿Qué tanto ahora criticas? Yo lo voté porque Melody, otra chica más, vaya chica más, me dijeron su nombre. No, que es doctor López. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Ellas me dijeron, ellas están metiendo en tu relación. ¿Quién es ella? Ella está chapándose con el Kelly. Espérate, espérate. A ver, estas personas, ¿qué fue exactamente lo que te dijeron? Que estaba, que se chapaba con... ¿Quién? ¿Kelly? ¿Qué nombre? ¿Te dijeron el nombre? Sí. ¿Hay una mujer llamada Kelly? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que una chica se llama Kelly. A Kelly se me lo esperan a partir de las 10 de la noche. Ella se sube adelante, se chapa con ella, todo. Frente a todo el mundo, no le importaba nada. Ahora quiero saber algo, ¿tú amabas a Kevin en ese momento? Sí, porque yo estaba con él. Ya, pero uno puede estar con él, pero de pronto ya no lo amas. ¿Tú lo amabas? Claro. ¿Tú habías formado una familia con él? Tenías 7 años. Un segundo, 7 años. Yo tenía con él 7 años. 7 años y 2 hijos. 2 hijos. Ya, y tú, ¿qué es lo que...? Quiero tratar de entenderte. Kevin se va finalmente y se va a tener una relación. No se va, porque yo lo voto en mi casa. No lo votas, peor todavía. Mejor, mejor, mejor. Lo votas, lo votas. Tú dices, ¿sabes qué, Kevin? Te largas de acá porque estás con una mujer llamada Kelly y no me has respetado. Chao, tú lo votas, ¿verdad? Ni la primera vez, ni la segunda vez. Bueno, pues, entonces, con mayor razón. Claro. Perfecto. Hasta ahí uno la escucha y dice, bien, ¿no? Una mujer digna, que se ama a sí misma, no soporta infidelidades. Acá te vas, mentiroso. Ya, ahora quiero entender algo. ¿Por qué la tormentas? ¿Por qué la torturas? Yo nunca la... Sí, la tortura a ella. ¿Cómo que no? Vamos a escuchar los audios. Vamos a escuchar los audios. Seguro, 20 horas me das. ¿Qué te decía eso? Vente sola, nada más hoy. Ahí me daba más hoy. Si comía, se fue a sauna. Si comía, se fue a sauna. Ya le decía, gastas plata hoy, güey. Yo fui que me lo llevé, ya, al sauna. Comía, le gasto más y tres perros. Y el momento es que yo me acosté con él. Eso, sin él. Si no lo sabes, para tu cochino conocimiento, mongol. Si no, no me interesa tu marido, ya. Termina tu marido, ya me he quedado de olvido. Ya, tu marido es el que ruega, güey, que quiere estar conmigo. Y ya saca mi cara, ¿qué hice? Que ya, eres una loca y... Ya no te soporta. ¿Esa voz es tuya? Sí. Ya, entonces, ¿para qué la llamas? A ver, cuéntame. Yo nunca la llamaba. ¿Para qué le mandas esos audios? Yo le mandaba a Dios, a la de Kirby. Pero le hablas a ella, pues. No, porque el celular me decía que era de Kirby. ¿Qué? Pero le estás hablando a ella. Entonces, ¿a qué le dices loca? ¿A qué insultas? Pero a ella, le estás diciendo loca a ella. ¿A qué insultas, pues? ¿Viste? Ahora, el sauna, ¿quieres que de verdad hable todo? Dime, ¿quieres que de verdad hable? ¿Por qué si tú dices ahora que hoy en día no te importaba, que no te importaba, ¿por qué te metiste con él cuando tu nueva pareja estaba en rehabilitación? Dime, pues. ¿Por qué fuiste a mi casa a decirme, oye, ¿sabes qué? Yo me he metido con él. Dime, pues, porque si según tú ya superaste a él. Porque según tú que ya no te interesa a él. Y no lo digo por dolida, porque ya me tienes harta. Me tienes harta de estar. Que me envíes audios, que me escribas, que me molestes. Yo no puedo andar tranquila en ningún lado, porque te apareces tú y bien rompes la luna del carro, que oye e insulta. Yo no lo he metido con la luna del carro. Incluso tu hermano. Tu hermano ha llegado a agarrar y a golpearlo delante de mis hijas. Para que me dé plata para mis hijos. Claro. Plata para mis hijos. ¿Y eso no pensaste mientras te acostabas con él? ¿Por de acaso? ¿Eso no pensaste mientras te acostabas con él? Dime, pues. Siéntate, siéntate, siéntate y me vas a hablar bonito. Siéntate y me vas a hablar bonito. Para mis hijos. Claro. Entonces, ¿por qué no pensaste eso cuando te acostabas con él estando con tu marido? ¿Qué te duele? ¿Que te rían las cosas en tu cara? ¿Qué te duele? Dime, pues. ¿Tú no tienes que le de plata para mis hijos? ¿Seguro que es una hija para que él no le de plata para mis hijos? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Tengo que... Adriana, Kelly... ¿Qué te veo que eres cachuda, mamita? ¿Cómo lo quieres? Yo, mamá, mejor pregúntale a tu marido. ¿No? Que se entere, pues. Que se entere ahora las veces que se acostó contigo. Basta ya las dos. Y si hablamos de, no sé, quién fue infiel, creo que al final fue Kevin, ¿no? Digo, porque Kevin finalmente te fue infiel con ella y resulta que por lo que estoy entendiendo es, ¿tú también te has acostado con Kevin cuando he estado con ella? Yo no me acosté con él. ¿Tú terminaste la relación con ella y nunca más te apostaste? No, nunca me acosté con él. Entonces, ¿por qué le manda a Eva auténtica? Yo le dije así para que le arde, para que le duele la mala. Entonces, ¿sí te importa? Ya. Aparte, no me importó de nada porque yo solamente siempre iba a pedirle la plata de mis hijos. Te quiero decir algo. Mira, yo te quiero decir algo, Adriana. Mira, yo entiendo la situación porque uno por sus hijos... Además, ustedes tienen un proceso, un proceso judicial que él tiene que cumplir. Él tiene que pasar una presión de alimento y yo le voy a leer lo que dice en la sentencia. Pero, ¿qué ganas insultándola? Porque ella me dice, yo me tengo que mudar. Kelly dice, tengo que mudarme, pero no tienes idea, a todos los lugares que me he tenido que ir. Porque a donde va, dice que tú apareces a fregarle la vida. Yo no tenía primer lugar y yo no sé dónde vive. Entonces, actualmente no sabe. No, pues, pero los otros lugares... ¿No fuiste a la casa de mi papá? Yo fui a la casa de mi papá porque yo le hicieron. ¿No fuiste a la casa de mi papá? ¿Qué es lo que hiciste entonces ahí? Si según tú, es más, de verdad, tú tienes la cara de vergüenza para poder decir, todo, que no estuve con él, que no me importa. En realidad, yo también soy mamá. Yo también soy mamá. Yo también daría todo por mi hija. Pero no por eso me tengo que acostar con el papá de mi hija para que me dé plata. ¿Me entiendes? Seguro. ¿Uno es mamá? Seguro. ¿Pero qué estás diciendo tú entonces? ¿Que ella se ha acostado con qué? ¿Qué? ¿Qué? Un rato, por favor. ¿Basta un rato? Oye, de verdad, tú eres loca, ¿no? Ah, seguro. Tú eres loca. A mí nunca me va a saber que nadie me venga a decir, tú eres así, tú eres osada. Honestamente, hay algo que yo no estoy entendiendo porque la verdad que ni ustedes se comprenden cuando hablan, honestamente. Y si no se entienden ustedes, ¿cómo voy a entender yo? ¿Y cómo van a entender ustedes, los que me están viendo en este momento? Todos ustedes. A ver, dame un minuto. Tú me estás diciendo, porque tú tienes cuánto tiempo, cuatro años más o menos. Ya, cuatro años. Tú tienes cuatro años con Kevin, ¿verdad? Tú me estás diciendo, a ver si he entendido bien o si ustedes han entendido lo mismo que yo, que Adriana se ha acostado con Kevin, que es tu pareja, mientras que ha estado contigo por dinero para sus hijos. Es decir, ¿tú estás aceptando que Kevin ya ha sido infiel con ella? Claro, por el normativo. ¿Normal? No, Andrea, no, Andrea, normal no. ¿Por eso? Porque incluso él y yo hasta el momento estamos distanciados. ¿Desde cuándo? Más o menos lleva un año. ¿Qué? A ver, que ingrese Kevin, porque de verdad no estoy entendiendo. Yo pensé que tú tenías una relación fantástica con Kevin. No. Que ingrese Kevin de una vez. Hola, Kevin, ¿cómo estás? No sé qué cosa quieres tú conmigo. ¿Qué cosa quieres contigo? Entiendes una cosa. Ya me tienes harto. ¿Harto de qué? Si tú eres que me vas a pagar. Cada lugar que yo trabajo, me vas a hacer... Cada pelea, me has amenazado. Tu papá, tu hermano. Ya, tu hermano, la vez pasada que fue al paradero, yo estaba trabajando, me bajó en el binibán, delante de mis hijas. ¿Qué? ¿Me rompió las cejas? O sea, yo no le puse denuncias, sí, yo lo sé, tenía que poner denuncias, no le puse. ¿Cuál es el problema contigo? A ver, Kevin. Primero, primero te quiero hacer una pregunta, ¿ya? Vamos a ser honestos, porque de verdad, cuando ya ustedes pisan el Z, yo creo que lo que uno tiene que hacer es contar la verdad de la historia. Entonces, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondas, por favor. Tú estabas con Adriana y cuando vivías con Adriana, ¿te involucraste con Kelly? ¿Sí o no? No, la relación que yo tenía con ella, yo ya había terminado. ¿Te habías ido de la casa? Yo ya había sacado una parte de mi ropa. ¿Pero seguías viviendo ahí? No, yo ya vivía en mi casa. ¿No vivías con él? ¿No vivías con él? En mi casa de José Carlos yo ya vivía en ella. No seas mentiroso. ¿No vivías con ella? No. No seas mentiroso. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Yo terminé esa relación con ella porque yo encontré unas evidencias en contra de ella. ¿De qué tipo? ¿Con otro hombre? Sí. Y ella lo sabe muy bien. ¿Y por qué? Porque tú también me engañaste. ¿Tú también me engañaste con otra chica? Ah, bueno, si los dos engañaron, entonces cuáles seguían están, digamos, paches. ¿Tú también me engañaste? ¿Me engañaste con otra chica? Igual la estás haciendo así o no a ella. ¿Y entonces? Te paras engañando con otras chicas más. ¿Por qué es que la ella te despliegue? A ver, a ver, a ver, a ver, yo les voy a explicar algo, de verdad, que a veces uno no entiende a las personas. ¿Cómo son las relaciones humanas, no? De verdad, ¿cómo son las relaciones humanas? Ellos podrían, miren, ellos podrían vivir en paz. Tienen dos hijos. Dos hijos que además tienen problemas de salud, ¿verdad? Y eso debería ser lo más importante de todo. Como papá, como mamá, ¿verdad? Ustedes que me están viendo. Y tienen dos hijos que tienen algún tipo de problema de salud. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer como padres? Unir fuerza, ¿no? No distanciarse, no pelearse y además por ridiculeces. De verdad, porque son ridiculeces. Uno tendría que decir, me amisto con la madre de mi hijo, trato de perdonar al padre o a la madre. Y de una vez por todas, tratamos de enfocarnos en que nuestros hijos mejoren y tengan una mejor calidad de vida. Esa es la idea. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Pero ustedes me tienen que ayudar. Sola no voy a poder. Por si acaso, sola no voy a poder. Ustedes tienen que poner de su parte. Entonces, quiero preguntarte otra cosa más. Porque acá no es que las mujeres terminan detestándose porque les da la gana. No. Siempre hay un motivo, pues. Y el motivo de pronto eres tú. Entonces, quiero preguntarte si es que cuando tú has estado con Kelly, tú te acostaste con Adriana. Sí, me acosté. Sí, te acostaste. Es decir, le fuiste infiel a Kelly. Sí. Ya. Entonces, ese es el problema, pues. ¿Me entiende? Yo me acosté. ¿Y por qué te acostaste con ella si estabas con Kelly? Porque ella me hacía problemas. Ella iba a pedir plata por mis hijos. ¿Ya? Yo para evitar problemas, ¿ya? Y que en ese tiempo hablé con ella para dar un acuerdo. Sé que lo que haberme acostado con ella no debía haberlo hecho. Nunca lo confía. ¿Ya? 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 Le di, yo sí le di plata a ella. No, 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 escúchame. Tú tienes que darle plata a tus hijos porque son tus hijos. Es decir, tú no, tú no, un ratito. Tú no es que le estás ayudando, apoyando. No, no, no. Tú tienes una obligación. Tú tienes que pasarle a tus hijos un monto al cual dice la conciliación que ha firmado. 550 soles mensuales. Listo. Eso es lo que tú tienes que pasarle. ¿Por qué te acuestas con ella? ¿Qué tiene que ver la pensión con que te acuestas con ella? Ese tiempo fue mi error haberme acostado con ella. ¿Por qué, pues? Pero dime por qué. Me he compresido. A veces por tantos problemas que he tenido con Kelly y evitar estar bien. Creo que fue mi única opción haberlo hecho. ¿Qué problema? ¿Usted está escuchando lo mismo que yo? Tenía tantos problemas con ella. Estaban con tantos problemas que ¿cómo soluciono el problema? Ah, me acuesto con ella. Aparte que también tenía miedo porque como su familia siempre me buscaba por todos lados. ¿Entonces tú te acostabas con ella para que la familia de ella no te agreda? Sí. ¿De verdad? ¿Tú me estás hablando en serio? Sus familias son bien agresivos. ¿Y por eso te acuestas con ella? Son varias veces. ¿Tú qué piensas, Kelly? Ay, Andrea, la verdad, como yo le dije a ella en su momento, ambos, ambos deberían ponerse a pensar en sus hijos. Y en vez de estar en esta tontería, Andrea, agarrar y de verdad ayudar a esos pequeños. Muchas veces le dije a ella, piensa como mujer. Incluso lo que nosotros habíamos hablado, porque nosotros habíamos hablado por Messenger, porque yo te deposité 200 soles, de las cuales Andrea era. Yo le dije, yo quiero apoyarlo a él. Era en el momento cuando él y yo estábamos bien, cuando tú y yo no habíamos tenido ningún tipo de roces. Todo empezó porque ella me escribía, dile a tu marido que me dé la pensión, dile a tu marido que tus hijos, pero tienes su teléfono, ¿sabes? Yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. Yo voy a hablar. El señor de los que haces, Andrea, cuando le voy a pedir a los hijos, sí, ya, mañana te deposito. No seas mentirosa. No seas mentirosa, que en muchas ocasiones te ha dado en la mano. Mira, yo quiero decirles algo, ya. Realmente. Andrea, ¿qué hacía? Cambio de número. Ya, yo te digo algo. A ver, Adriana, yo te digo algo. Yo te digo algo, Adriana, escúchame. ¿Con quién tuviste los hijos? ¿Con Kelly o los tuviste con Kevin? ¿Con quién? Con Kelly. Entonces, pues, el problema es con Kevin, no con Kelly. Ahora, quiero que vean el nivel al que hemos llegado, porque ahora las redes sociales también se utilizan para todo, ¿ah? Quiero que vean los TikToks de estas indirectas. De Adriana a Kevin, al padre de sus dos hijos. Vamos a ver los TikToks. El primer TikTok dice que no lo hizo ella, sino amigo de tu trabajo. Desde el primer TikTok le hicieron a mí de su trabajo. El segundo TikTok es mío. ¿Tú estás enamorado de Kelly o estás enamorado de Adriana? Yo estoy enamorado de Kelly. ¿De Kelly? ¿Hace cuánto tiempo no estás con Kelly? Yo, claro, me distancié por los problemas que tenía con ella. No, los problemas los hiciste tú porque te acostaste con ella y le sacaste la vuelta a Kelly. ¿Las cosas como son? Sí. Hace un año. Ya, entonces, ¿y durante este año tú qué has hecho para poder recuperarla? Bueno, sí he estado atrás de Kelly, pues, arrepentidamente por todos mis errores que he hecho. ¿No tienen hijos ustedes, no? Sí, sí tenemos. Sí tienen. Tenemos anejita de un año, ocho meses. ¿Y has tratado de recuperarla? Sí. ¿Y tú qué sientes? Tengo muchos sentimientos encontrados, Andrea. Tengo mucho rencor, mucho dolor por todo el daño que me han hecho. Y desconfianza. Ellos dos. Es mucha. Desconfianza. No es de la noche a la mañana que uno puede decirte perdono porque no es fácil. Yo no, por mi hija, con él trato de llevar una relación cordial. Él sale, pasea con mi hija, pero ya es insoportable. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te hace? Mi hija. Y que mi hija se da de extraño a su papá. Papá, papi, llora cuando se va. Te quiero preguntar algo como mujer y no como mamá. Debe ser difícil. ¿Tú sientes que todavía lo quieres? Sí. Ahora, déjame que te haga una pregunta. Porque debe ser bien complicado el hecho de que te haya traicionado acostándose con la expareja. ¿Y cómo se perdona eso? No se perdona, Andrea. ¿No? Yo creo que solo el tiempo lo dice. Pero ha pasado un año. Es que yo siento que para poder iniciar algo tengo que dejar muchas cosas. Y para eso es empezar a cortar con el tema de ella. Yo, como le dije en su momento, yo no estoy en contra de ella. Yo no tengo nada en contra de ella. Solamente quiero que me dejes en paz. Que no me estés molestando. Que pueda caminar tranquila en la calle. Sin que te aparezcas tú a hacer problemas. Mis hijas no merecen estar con ese tipo de cosas que tú gritas. No merecen. Tienes hijos. Yo te la grito a ti. No me gritas a mí. No me insultas. No me molestas. Yo te grito a ti. No, no. Es de que le digo que ella lo quiera decir. Y esos mensajes. Yo no tengo la culpa que ella esté metida en el carro. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Me insulta. ¿Por qué? Así como el audio que escucha. ¿Qué te dice? Que eres una gorda asquerosa. Que eres una... Insultos. De verdad que no puedo ahorita mencionarlos. Y habla. Yo les quiero contar algo. Adriana en realidad no está sola. Está con Jordi. Jordi es pareja de Adriana. Y que ingrese Jordi de una vez por todas. Bienvenido Jordi. Adelante, por favor. Hoy tú eres bien malo con tu boca, ¿no? Seguridad, por favor. ¿No? Tú eres bien malo, ¿no? ¿No? Sinvergüenza eres para hablar, ¿no? ¿No? Dime, ve. Desde que yo estoy con ella, ¿cuánto ha dado tus hijos? ¿Ah? Me he tenido que bajar de carro para pedir unos centavos. ¿Ah? Yo eres bien sinvergüenza, ¿no? Jordi, si tú no sabes por qué. ¿Cómo que no sabes qué? En pandemia yo fui a su casa. ¿Pandela qué? Yo estaba en la habitación y yo le lo he traído. ¡No! Porque ya me tienes harta. Me tienes harta de estar. Que me envíes audios, que me escribas. ¡Cállate! Acá, acá, acá. Hipócrita. ¡Guitamarido! 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 ¡Guitamarido eres! Yo también soy mamá. Yo también daría todo por mi hija. Pero no por eso me tengo que acostar con el papá de mi hija para que me dé plata. Ya me tienes harto. ¿Harto de qué? Cada, cada, cada... ¿Quiere que soy el pantalazo? Cada lugar que yo trabajo me vas a hacer... ¿Han oído ustedes hablar de Nex, crema de ojos para bolsas y ojeras? Quiero contarles que en solo dos minutos desaparecen. Sí, aunque no lo crean, ¿ah? En solo dos minutos. Yo no lo creía, pero lo probé y me convencí. Tiene un efecto súper instantáneo. En serio, ¿ah? Nunca vi algo así. Y recuerda, Nex, crema de ojos, efecto instantáneo en bolsas, ojeras y líneas de expresión. Súper, súper recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos y súper práctico además con el aplicador. Nex, crema de ojos, pruébalo, lo vas a amar. Prueba. ¡Apocamé, sé, líneas! ¡Apocamé, sé, líneas! ¡Apocamé, sé, líneas! Paren acá. No, voy a tener que parar el programa, así que no te calmas. A ver, Jordi, te quiero explicar algo. Buenas. ¿Cómo está, Jordi? Buenas noches. Mírame un rato. Este es un... Mírame, por favor, mírame. Este es un programa de televisión. Estamos en un set. El programa se llama Andrea. Queremos tratar de solucionar una historia. Un problema que tiene que ver con los dos hijos de tu actual pareja. Dos hijos que también son hijos de él. Te doy la razón que no pasa la pensión. Es cierto. Por eso estamos aquí. Pero si tú entras, pues, envalentonado, con ganas de pelear y que ingrese, creo que el señor de seguridad nunca ha trabajado tanto en su vida como el día de hoy. De verdad, ¿ah? De verdad. De verdad. Andrea, ¿por qué hablar? Un rato, no. Espera, te voy a hablar yo y hablas tú después. De verdad, es increíble. Acá lo que queremos es ayudar, solucionar. Ustedes están aquí por algo. Son personas pensantes. Los seres humanos pensamos antes de actuar y controlamos nuestras emociones. Yo sé que tú estás molesto y que en este momento tú estás asumiendo los gastos de un hombre que sí es irresponsable y que no le está pasando el dinero a sus hijos. ¿Por qué hablar? Claro que sí, pero sin insultos. ¿Está bien? Ya, esto no es sin insultos. Mire. Compartan conmigo. Ya, yo no me siento incómodo por los bebés. Entonces. Uno. Yo me siento incómodo porque este muchacho, ella, tiene que estar mandándole mensajes para pedirle una cosa que él tiene que hacerse cargo, señor. Así es. No que ella tiene que ir de frente a estar mensajeándolo. Él sabe su derecho. Él sabe que tiene que traer plata a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Ella no tiene que ir de frente a pedirle. Totalmente de acuerdo. Y cuando ella... Mire, yo estoy de testigo porque yo, en el momento que yo me bajé del carro, porque ya me había hartado. Ella se bajó y la plata lo bebes. ¿Hasta cuándo? Oye, Jordi, te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que ustedes dos eran amigos? Claro. ¿Ah, eran amigos? Claro. ¿Qué? Yo les digo que la vida, la vida realmente nos sorprende siempre. ¿Ustedes dos se conocen desde hace cuánto tiempo? Años. ¿Años? ¿Eran amigos? ¿Paraban juntos? Claro. Ya. Yo lo conocí, yo lo conocí a él por ella. A ver, cuéntame. Por un problema que hubo en su kio. Ya, pero cuéntame, tú eras amigo de él, pero él estaba con ella. No. A ver, cuéntame. La amistad fue primero con ella. Ok, ya. Estando con ella, lo conocí a él. Ya. Porque como era su pareja, ya. Y yo en ese momento, yo respetaba su relación de ellos. Pero tú, ¿te gustaba? Pero si ya me... ¿Te gustaba? Sí, pero ¿qué podía hacer si tampoco no me voy a interponer en una relación que son de otro? Era como un amor imposible. Exactamente. Tu amor platónico. Por él, pero yo seguía mi camino. O sea, tú dijiste, me quedo callado. Claro. No me meto, que ellos sigan su camino. Claro. Ah, bueno. Porque yo, yo lo conocí a ella porque ella vendía sus chocotejas en la vía expresa. ¿Te gustaba? No, ella vendía sus chocotejas. Yo lo conocí a ella. ¿Ella te gustaba? Pero como yo lo veía que... Y un día me viene y me dice, Jordi, ayúdame que tengo un problema. Que un muchacho va a venir a tener crédito que esto que el otro. ¿Hablar de...? Sí, un no. Ah, ex. Un dueño de un carro. Ah, ya, ok. Y justo llega él. ¿Ya? Con su chichita menor. Ya. Con la... Con la... Con la mayor, la mayor. ¿Y llega Kevin? Llega con él. ¿Qué pasó? Y llega con él y el muchacho baja y le quiere hacerle pleito. ¿De ahí? Y yo me meto. ¿Y él? Él estaba en su carro, se había bajado solamente, que hasta paraba ahí. Porque yo, porque el dueño del carro le había metido la mano. Es como, digamos, como el héroe en ese momento. Exactamente, porque ella me fue a pedir la ayuda. ¿Y él estaba pintado? Él estaba pintado porque llegó, llegó supuestamente a cerrar con el carro. Ahí a la borichera. A cerrar con el carro. Ese rato, hasta yo, yo sí reaccioné. Ya, ya estoy entendiendo un poco la historia. Entonces tú, en ese momento, tú dijiste, él me defiende, él... ¿Sentiste que ese momento era más sombra? Porque yo le dije... No, ese fue el recibo. Todo el mundo le meto. Un día. Ya, pero y al final, ¿cómo así tú terminas con ella? Ella estaba separada de él. ¿Y tú ahí, si dijiste, ah, no, esta es mi oportunidad, aquí entro yo? No, no, claro. ¿Cuando ya estabas separado? Claro, claro. Porque lo dijiste acá, yo sí puedo entrar. Claro. ¿Y ahora cuánto tiempo tienen juntos? Casi desde el 2018. Y ustedes, evidentemente, no se pueden vivir, ya no son amigos. Claro. Lógicamente, porque te molesta. No, pero mira, yo, él sabe, yo no le he tocado. A mí no me gusta estar tocando a personas. ¿Tú lo que quieres es que cumpla? Yo solamente, yo me bajé, porque no me faltaba ganas de meterle ida y vuelta. Sí, pero no se trata de... Exactamente, pero eso fue claro. Después de la situación... Pero la cosa que yo fui, yo me bajé de frente a hablarle. A ver, yo les quiero decir algo. Aquí sí hay algo más allá de esta pelea, más allá de que Kelly y Adrián estén enfrentadas, y más allá de que tú, pues, Kevin, lamentablemente te equivocaste, te involucraste nuevamente con tu ex, y obviamente Kelly, ahí fue cuando te dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo. Me has traicionado, ¿no? Yo quiero decirles algo, porque entiendo que aquí hay un conflicto tremendo. Hay odio, hay mucho resentimiento. Pero si hay algo que es verdad, tú no estás cumpliendo con la pensión de alimento, ¿verdad? Y tú, cuando uno se compromete y firma un acta de conciliación, tiene que cumplir el acta. Porque tiene el mismo valor el Poder Judicial, como se los he dicho siempre. 550 soles mensuales y un régimen de visitas que tú debes cumplir, ir los sábados y los domingos. ¿Tú ves a tus hijos? Porque no me dejan verlo. ¿Cómo? ¿Tú los ves? ¿Cómo? Perdón. Jordi, déjame hablar, pero ya hablaste. Quiero que hablen. Cuando, antes que esté con Jordi... No, no. Te hablo, ¿qué día estamos? El sábado. ¿Puiste a ver a tus hijos el sábado? Es que no. Yo voy, si yo voy a su casa, ya, está su hermano, su hermano a veces... Se va a manos, hermano. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué eres malo con tu boca? Yo estoy presente. Andrea, antes que... Él tiene comunicación con mi papá, Andrea. ¿Ustedes viven con quién? Con su papá de él. Ah, ok. Yo estoy testigo. Mi suegro, y más principal, mi suegro, mira, que yo sé que él tiene una reacción más fuerte, ha tenido el derecho de llamarlo a él. ¿Hacerle videollamadas? A conciliar, hacerle videollamadas con sus hijos, diciéndole, mira, saluda a tu papá. ¿Quiere que lo vea? Claro. Para que lo vea. Entonces, a ver, a ver si estoy entendiendo. Lo que tú dices, Kevin, es que cuando tú quieres ver a tus hijos, entonces el papá te hace tremendo escándalo y te agrede. Y lo que ellos dicen es, no, no es así. Nosotros más bien, lo que buscamos es que tú vayas a ver a tus hijos. Entonces, te voy a hacer una pregunta más clara. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has intentado ver a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú trataste de ver a tus hijos? Que tocaste la puerta y dijiste, bueno, voy a intentar, me arriesgo, a ver qué pasa hoy día, a ver si mi ex suegro me golpea. Que tocaste la puerta y dijiste, quiero ver a mis hijos. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que no fui a dejar a vivir esa de su casa, mi mamá. ¿Cuándo? ¿Qué día? Eso fue en pandemia cuando empezó. ¿Hace cuántos años? Era hace dos años. ¿Hace dos años es la última vez que tú has intentado ver a tus hijos? No, yo fui, yo fui a ir. Que ingrese, que ingrese Verónica, que es la mamá de Adriana. A ver, yo creo que cuando uno quiere a sus hijos, hace lo que sea por verlo. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? Indignada, molesta, por sinvergüenza, cínico, mentiroso. Y discúlpame, Andrea, discúlpame, estoy muy indignada. Empezando, porque acá se están viendo las cosas de los niños. Exacto, gracias a Dios. De los niños. La señora no pinta nada acá. Ella no pinta nada acá, pero sin embargo, a mi hija la trata de pepa abajo. Cada vez ella lo busca, no porque quiera llevarse al marido, ¿ya? Porque está bien demostrado. Infiel, múltiples veces con ella. Pero también, pero se acostó con ella y estando con Kelly también, ¿ah? Perdón. Y estando con su nueva pareja. No, no estaba con ella. Múltiples veces. No, ella es mentirosa que te está acompañando. Disculpa, mamita. Educación. Un ratito, un ratito. Estoy hablando. Un ratito. Estoy hablando con Verónica. ¿Cómo hacemos? Múltiples veces le engañó. Múltiples veces. ¿Cómo consiguió con esta señorita? Ella cobraba con él. Él manejaba la combi, mi hija cobraba. Mientras mi hija se baja, ah, pues tenemos surquillos, surquillos llenando carro, ¿ya? La señorita se sube al carro, supuesta pasajera, adelante, ¿ya? Y intercambiando mensajitos, ¿ya? Hasta que se le reventó todo el jueguito y se le descubrió. Y se le descubrió todo. ¿Ya? Se le descubrió. Ella sabía que él tenía un matrimonio, un compromiso, aunque no estén casados, e hijos. Ya, ahora. Y sin vergüenza se metió en esa relación. Verónica, te voy a pedir que nos sentemos. Vamos a sentarnos y a calmar. No, no. Yo te voy a decir algo. Mira, Verónica, hay algo en lo que estamos de acuerdo, que estamos acá por tus nietos, ¿verdad? Así es. Lo que ha contado tu hija, Adriana, es que ella también le fue infiel a Kevin. Que ambos se fueron infieles, porque él era infiel, igual. Ella también. Luego, él se involucra con Kelly. Es más, Kelly dice que no está con Kevin porque hace aproximadamente un año, ¿no? Hace un año tu hija se acuesta nuevamente con Kevin. Lo cual, me imagino que para ti será, pues, tremendo el hecho de que, además, que no pase una pensión de alimentos y que no haya sido, pues, el hombre fiel y leal que tú querías para tu hija, todavía tu hija vaya y se acueste con él. Eso no está bien. Pero, pero, porque lo ha reconocido, y yo considero que lo que nos corresponde a todos ahora, como la familia que son, bueno, familia paterna, familia materna, porque al final ella está separada de él, pero tienen un hijo, una hija, perdón, que vendría a ser hermana por parte de padre de los hijos de tu hija. Entonces, yo no sé si tú piensas lo mismo que yo. Yo creo que aquí estamos para solucionar, ¿verdad? Por dos niños, que merecen dos cosas. Primero, la pensión de alimentos, que es lo que él tiene que cumplir y no está cumpliendo, y en eso te doy toda la razón. Y segundo, que también existe un régimen de visitas sin agresiones. ¿Por qué? Porque los niños necesitan a su papá y a su mamá. Y no tienen por qué pelear. Y peor aún, cuando estamos hablando de dos niños que tienen problemas de salud y que más bien necesitan a los papás unidos, juntos. No estoy hablando de que se quieran, que se amen, que se abracen y que salgan de la mano. Estoy hablando de que tengan una relación cordial, que puedan comunicarse. ¿Para qué? Para, no sé, ver las terapias de los chicos, para darles una mejor calidad de vida, ¿cierto? Claro, Andrea. Quiero que escuches al doctor Roberto Miranda, que está con nosotros. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Muy buenas noches, Andrea. Doctor Roberto Miranda, ¿está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Lo suscribo perfectamente, en cada palabra que has dicho, porque ya existe el marco jurídico de la conciliación. Y esta tiene que cumplirse, de todas maneras, sí o sí, en el aspecto de la tenencia, como lo está ejerciendo Adriana, y también en el aspecto de los alimentos, que son 275 para cada hijo. Ajá, estamos hablando que eso tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse, de todas maneras, Andrea. ¿Hace cuánto no cumple? Bueno, hay dinero. ¿Deuda de cuánto? De más de tres años, Andrea. Más de tres años. Que no cumple. No cumple. Con respecto a lo que ha pasado, que me dicen que ella ha estado con él y que por eso ella lo sabía desde antes de eso. Ya, pero ella ya no es el problema acá. El problema es que él tiene que pasar la plata. Es más, señor, ni siquiera están juntos. Él, él, bueno, esa es su cuestión. ¿Por eso, pues? Él no es una persona a la que yo le pueda creer. Y disculpenme, Andrea, es tan cínico. Ha ido a mi casa, llamado por teléfono infinidad de veces. Vamos a llegar a un acuerdo. No siempre ha sido golpes y agresiones. Ya, ahora, Verónica. Verónica, yo le he agredido. Verónica, escúchame. Yo te quiero explicar algo. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Y entiendo que no confíes en él. Entiendo todo lo que ustedes están... Es más, ¿cómo los entenderé que sé que están aquí? Porque si no, no estarían aquí porque ya están hartos de que nunca pase nada, de que no le creas nada, de que él prometa y no cumpla. Por eso el doctor Roberto Miranda está con nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Primero que tienes que cumplir con la conciliación. Es muy simple, doctor Roberto Miranda. Explíquenle usted a Kevin qué sucede si no cumple y no pasan los devengados. Bueno, en efecto, si no cumple y no pasan los devengados, se ejecuta el acta ante un juez. Y el juez determinará que debe cumplirse y le da tres días para que pague. Si en caso no paga, pasará a la justicia penal y en la justicia penal se podría encontrar incluso con una sentencia de prisión efectiva. Eso significa cárcel. Cárcel. Es decir, el padre moroso, el padre deudor, el padre que se zurra en la conciliación, en el poder judicial, pasa un tiempo, no pasa la pensión, se acumula la deuda, termina preso. Así de simple es lo que dice la ley. Entonces, es algo que nadie quiere. Evidentemente, tú no quieres. Por ende, lo que te está diciendo el doctor Roberto Miranda es que tienes que hacerlo. No se trata de una promesa. No, tienes que hacerlo. Si es que no quieres terminar preso, si quieres terminar preso, no lo haces. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el régimen de visitas se tiene que cumplir también, del sábado y domingo. ¿Y a qué me refiero con esto? Al hecho de que él pueda ir a ver a sus hijos sin que esté tu esposo, tu hijo, qué sé yo, alguien, ustedes, no sé, agrediéndolo. Sino que permitan una comunicación y un vínculo natural, pacífico entre hijos y papá. ¿Está bien? Muchas veces se le ha abierto la puerta. Estamos hablando. Así que no hay problema en esto, Andrea. Yo quiero que me entiendas algo. Estamos hablando de hoy. Ver adelante. No de lo que pasó ayer. Estamos hablando de hoy. Que a partir de hoy, él pueda los sábados y los domingos ir y poder visitar a sus hijos tranquilamente y que sus hijos vean armonía. Estás escuchando, así como el compromiso viene de él, el compromiso también viene de acá. Están diciendo que no va a haber agresión. Pero, que me dejen, o sea, cada vez que pasa ella que no busque la manera o esté preguntando en el puente por mí. No me estás entendiendo. Yo estoy hablando de hoy para adelante. Te estoy diciendo que tú, como el hombre que eres, tienes que ir a buscar a tus hijos. Toca la puerta. Quiero ver a mis hijos. Tus hijos salen. Estás con tus hijos. Y pasas el sábado y el domingo que te corresponde. Eso estamos hablando. Nada más. Ellos dos, si Adriana, y es lo que sucede muchas veces. Cuando la mamá ve que el padre cumple con sus hijos, que además está presente en la vida de sus hijos, no tiene por qué ir a armar ningún escándalo. Quiero que me entiendas eso. Y hay algo que yo quiero que ustedes que me están viendo, hombres y mujeres, entiendan. La mujer no tiene que ir a pedirle al hombre, pásame la pensión. Sobre todo cuando hay un proceso. El hombre tiene que depositar la pensión para sus hijos. No es un apoyo, es una obligación. Entonces no esperes que ella te busque. ¿Para qué? Para que tú pases la pensión. Tú, como hombrecito que eres, vas y pasas. Y en el caso de Kelly, no tiene nada que ver acá en esta historia. Ella tiene una familia, está con Jordi, son felices. Kelly, verás, algún día te perdona, es problema de ella. Pero ya no, ya terminó esta historia. Han pasado cuatro años, por favor. Entonces no agresiones, no más. Doctor Roberto Miranda, ¿me ayuda con eso, por favor? Por supuesto que sí, Andrea. Perfecto. Adriana tendrá que ejecutar el acta de todas maneras legalmente. Entonces yo le pido, por favor, que Kevin, Adriana, se van a acercar con usted. Yo sé que usted está aquí, en otro espacio, para poder conversar y dejar esto bien zanjado. ¿Le parece? Por supuesto, Andrea. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Kelly, por estar aquí. Gracias también, Kevin. Gracias, Jordi. Gracias, Adriana. Y gracias, Verónica. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Roberto Miranda. Pensemos en nuestros hijos. De verdad, de verdad. Ay, a veces uno dice, no es tan complicado ponerse de acuerdo, honestamente. No es tan complicado, pero a veces el rencor nos gana, el resentimiento. Pero tenemos que pensar, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? Ver a los papás tranquilos, llevarse bien. Eso es. Me tengo que despedir. Ahora sí, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Qué programa tan complicado, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.